Música Saluda a la presidenta primero Un instante, un ratito Gracias a vosotros 36 edición creo de Fitur, feria de referencia internacional en el sector turístico y Castilla y León la comunidad ha querido tener una doble presencia por una parte en este stand promocional e institucional junto con las restantes comunidades autónomas y en segundo lugar no lo olvidemos porque es muy importante con un stand comercial en la zona de negocios que es un espacio adecuado para los contactos y también para los acuerdos profesionales de los empresarios del sector En cualquiera de los casos esta cita nos permite todos los años pulsar el momento de un sector especialmente vivo y especialmente dinámico como es el turismo Un turismo, un sector que el año pasado 2015 en Castilla y León nos ha dado buenas noticias y ha logrado superar dos récords que yo creo que son muy importantes El primero es el que se refiere al número absoluto de visitantes al número absoluto de viajeros Esos 6,8 millones de visitantes del turismo en Castilla y León en el año 2015 y lo que es más importante las pernoctaciones Esos 11,4 millones de pernoctaciones que supusieron el pasado año un incremento en el entorno del 9% tanto de viajeros como de pernoctaciones que fue de hasta el 12% en el caso del turismo rural que como sabéis es una de las gamas fundamentales de nuestra oferta turística Y el segundo de los récords la segunda de las buenas noticias es el avance en la internacionalización porque el casi millón y medio de visitantes extranjeros que recibimos supusieron un crecimiento del 11% respecto del año anterior que alcanzó el 30% en el caso concreto también del turismo rural Dos datos yo creo que extraordinariamente positivos que demuestran la pujanza del sector que demuestran la importancia que tiene recordad aproximadamente el 10% del conjunto de la economía que es el 15% si vinculamos también las actividades de naturaleza cultural que acreditan que el turismo y la demanda interna el año pasado se incorporaron al crecimiento económico de la comunidad lo conoceremos dentro de unas semanas pero estaremos hablando de un crecimiento en el entorno del 3% de nuestra economía ayer hemos conocido un dato estupendo de los 11 primeros meses del año en materia de exportaciones con un crecimiento del 16% las exportaciones de Castilla y León encabezan el conjunto de las exportaciones de las comunidades autónomas de España y lo que es más importante ese crecimiento ha determinado también unos buenos datos de empleo porque de acuerdo con los últimos datos conocidos en el mes de diciembre esos 68.350 afiliados a la seguridad social en este sector suponen un crecimiento en los últimos 12 meses del 2% estos son los datos de situación y a partir de estos datos de situación que son evidentemente positivos pues el camino a seguir un camino en el que también este están es una buena muestra de lo que queremos hacer queremos seguir impulsando políticas compartidas desde luego con todas las instituciones públicas aquí están los patronatos de turismo pero fundamentalmente con el sector con la colaboración público o privada y aquí van a estar también los representantes de los distintos sectores de las distintas gamas del turismo de Castilla y León ¿colaboración para qué? pues para profundizar en esos factores en esas bases de competitividad del turismo en Castilla y León que hemos definido en la estrategia de turismo que nos hemos dado el año pasado y que son fundamentalmente tres la apuesta por la calidad la apuesta por la formación que es la clave de la profesionalidad de la profesionalización de las personas que trabajan en este sector y finalmente la apuesta por la innovación si hablamos de calidad yo tengo que recordar lo veíamos en una pequeña referencia de esas estrellas verdes que hoy ya establecen las distintas categorías de los establecimientos de turismo rural el esfuerzo que los establecimientos de turismo rural han hecho en el último año precisamente para adaptarse a esa nueva categorización esa norma que hemos definido el año pasado si hablamos de formación yo quiero hacer referencia a uno de los proyectos inmediatos estamos definiéndolo el nuevo plan de formación turística de Castilla y León que va a contemplar en el horizonte del año 2019 hasta 300 actuaciones hasta 300 medidas que van a determinar por ejemplo unos programas muy intensos en materia de promoción exterior para los empresarios de la propia comunidad y si hablamos de innovación también vamos a poner en marcha un programa con distintas medidas de innovación empresarial este esfuerzo de competitividad que además va a estar respaldado con la reserva al sector turístico a las necesidades de las empresas de los empresarios a la creación de nuevas empresas pero también a la modernización de las mismas de un porcentaje que nosotros estimamos del 10% en los recursos financieros vinculados a ese instrumento de financiación que acabamos de definir que es la lanzadera que es la lanzadera financiera de Castilla y León bueno junto a la competitividad a la que me he referido anteriormente hay otro factor que del que este del que este estar es muy representativo que es la apuesta que Castilla y León viene haciendo por su especialización turística especialización que significa hombre que somos conscientes de cuáles son nuestros recursos los recursos propios los recursos endógenos los recursos muy competitivos los recursos no deslocalizables que constituyen desde nuestro punto de vista una muy buena oferta por parte del turismo de Castilla y León y que nos permiten por lo tanto plantear una clara alternativa a aquellas otras ofertas de otras comunidades autónomas que se basan en el binomio sol y playa nosotros estamos estamos hablando y en este instante se puede comprobar el turismo cultural el turismo basado en los acontecimientos culturales del año el prototipo puede ser la nueva edición de las edades del hombre en toro pero con una visión territorial en el conjunto de Zamora pero también acontecimientos como el octavo centenario de la creación de la orden de predicadores Santo Domingo de Guzmán o el cuarto centenario de la muerte de Cervantes no olvidemos la semana santa la semana santa del año 2015 fue la mejor la más intensa en el número de viajeros en los últimos 15 años la creación de unas nuevas rutas de lo que son centros históricos y centros culturales el camino de Santiago en la doble explotación de sus valores turísticos pero también de sus valores culturales hablamos por tanto de turismo cultural hablamos de turismo idiomático seguimos esforzándonos también con un tejido empresarial academias para ofrecer Castilla y León como el lugar más adecuado para la enseñanza del español y en ese sentido la celebración en julio del cuarto congreso internacional del español en Salamanca pues va a ser de nuevo un toque un rebato de todo lo que podemos construir hablamos de turismo de naturaleza y hay esa gama del turismo micológico el turismo ornitológico el turismo propio de naturaleza la utilización de los espacios naturales como recurso yo creo que también es otra de las ofertas imbatibles de Castilla y León hablamos de turismo gastronómico y la promoción que vamos a hacer la constitución de instrumentos como la mesa de la gastronomía la colaboración con las cadenas de hoteles y de hosteleros con los cocineros con aquellos que han merecido la estrella Michelin va a ser una gama también que vamos a explotar y hablamos finalmente del enoturismo gracias al esfuerzo que están haciendo tantas bodegas y tantos ayuntamientos en nuestras zonas vitivinícolas yo creo que estamos construyendo estamos permitiendo que las denominaciones de origen de Castilla y León se vayan incorporando poco a poco a esas rutas del vino que están también atrayendo cada vez más visitantes y todo este esfuerzo de competitividad del sector y al mismo tiempo de especialización de nuestra oferta turística lo que requiere pues es promoción y comercialización y la política turística de la Junta de Castilla y León va a intentar este próximo año 2016 con la vista puesta en estos próximos cuatro años renovar por una parte su acción de promoción desde el punto de vista interno nacional pero también internacional va a intentar realizar un esfuerzo de integrar todos los instrumentos de comercialización públicos y privados vamos a dar un impulso a una mejor información implementando lo que pueden ser unas oficinas virtuales de información 24 horas a disposición de los turistas vamos a renovar la señalización turística en Castilla y León pondremos en marcha este año un nuevo plan de señalización turística y vamos a seguir apostando porque el turismo de Castilla y León sea un turismo accesible para todos la accesibilidad turística es una de las marcas también de calidad en este caso de calidad humana del turismo de Castilla y León y yo no podría finalizar lógicamente este análisis de la situación de las expectativas y de las prioridades del turismo de Castilla y León en este ejercicio sin hacer referencia a una realidad que se ha producido en los últimos meses del año 2015 y que todavía se completará más en los primeros meses del año 2016 como es la conexión de nuevas capitales de provincia de la comunidad y por lo tanto de más territorio de la comunidad con la red española de la alta velocidad ferroviaria son ya seis capitales de provincia serán siete con la próxima incorporación en los próximos meses de la ciudad de Burgos que nos permiten conectarnos que nos permiten tener una conexión mucho más propicia con los destinos turísticos por excelencia y también con Madrid que para nosotros es el centro turístico de atracción y de llegada de turismo por excelencia y por eso hemos querido hacer coincidir esta Feria Fitur con la firma de un convenio de colaboración con Renfe Viajeros que va a permitir realizar una promoción especial y también una serie de descuentos que hagan muy atractivo también desde el punto de vista del AVE el turismo en Castilla y León estas son las bases de un sector en el que creo que no solamente la Junta creo que toda la sociedad de Castilla y León sus instituciones y también un sector muy vital y muy pujante están comprometidos porque a lo largo del tiempo hemos llegado a la conclusión que se ha plasmado en los datos a los que me he referido del año 2015 que el turismo en clave de presente y en clave de futuro tiene que ser uno de los elementos en los que se base un desarrollo sostenible de la comunidad con creación de riqueza y con creación de empleo ¡Gracias! Gracias por ver el video.